Así empieza entero. Yo creo que los amigos están cabrones. Sí, bitch, whatever. Así, salud. Vamos a brindar entonces por esta mierdera en que me acabas de meter. Davai caballero, acabo de comenzar el podcast. Yo no sé, yo no sé, pero en estos momentos estaba pensando cómo vamos a empezar este podcast, Davai caballero. Literalmente. Estábamos aquí. Pero vamos empezando. Estamos, estamos una tortillada. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la plataforma de Intuders. Esto es algo nuevo que acaba de surgir hace meses, hace un año. Estaba hablando con Erika de que esta idea había salido y como bien saben, para que estén todavía en cuenta por qué era hace un año, porque todavía tengo el logo viejo, en el logo de Intuders, de Friends. Sí, ¿no? Y el de Intuders. No es el nuevo tampoco. No es el nuevo, es el viejo. Por eso es que digo que este estaba en el año, o sea, hace un año en el making. So, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al podcast que se llama Friends. Este podcast que, o sea, este podcast es el cual, si tú no tienes un amigo o una amiga en tu vida, nosotros seremos tus amigos y más sobre todo, tóxicos. Solamente quiero mencionarte que somos tóxicos. Exactamente. Vamos a ser amigos tóxicos. Vamos a estar hablando de todo y obviamente discreción con los niños. Obviamente nunca hago contenido para nada y en específico, pero en esta ocasión me van a escuchar en otra plataforma. Voy a hablar de la manera como yo hablo con mis amistades, así que voy a decir. Sí, por favor, cero niños en este podcast. No, cero niños en este podcast. Por si acaso, yo estoy bebiendo jugos naturales. Engaño en tu mente, en vino. ¿Dilo? Dilo. Mira, realmente estoy bebiendo soda. Lo que quisieras estar bebiendo. Yo quisiera estar bebiendo un vino, un whisky sour, un old fashion en estos momentos. Pues eso es tu vino. Ay, no joder. Pues que es oscuro. Sí, con carbonato aquí. Se da un joder. Sí, es de echarte hielito para que se enfriara el vino. Y yo que se envía el vino, puñeta. Pero ella está bebiendo, por cierto. Ella está bebiendo porque realmente ya estaba nerviosa. Le entra una ansiedad en hacer este tipo de cosas. Primero que todo, suscríbete al canal de nuestro canal de Into The Spoiler TV aquí en los comentarios. Comenta cualquier cosa que tengamos en mente. Si no me conocen, mi nombre es Héctor Vega. Soy el anfitrión y obviamente productor de Into The Spoiler TV. Y pues hoy quiero tomar el atrevimiento de hablar al casón quitado y sin gistro de quién soy y cómo me relaciono con mis amistades y por qué yo entiendo que las amistades son bien influenciadas influenciadoras en nuestras vidas. Tanto profesional como personal. Y Eric ha sido una de las personas que dentro de todo ha sido realmente como una motivación porque nosotros somos como es random. Somos dos personalidades bien cabralamente estúpidas. no sé. Diferentes en todos los aspectos de la vida pero dentro de todo cliqueamos. Sí, cliqueamos. O sea, cliqueamos en la manera. Oye, si la gente quiere saber cómo cliqueamos en el segundo episodio de este podcast vamos a hablar de lo que nosotros realmente hablamos en las llamadas. Solamente para que sepan. Así que primero que todo quiero que te presentes quién tú eres, a qué te dedicas y quién tú eres en mi vida. Pues mira, mi nombre es Erica Erica Rondón. Tengo 31 años. Tengo tres hijos. Tengo pareja. Pues si acaso, si te estás mirando con los ojos lujuriosos. No, pero sí, soy Erica Rondón. Tengo 31. Como nos conocimos pues te lo vamos a contar un poquito más adelante. y nada, trabajo como como para prensa pero rotulando carros. Eso es algo interesante. Advertising. Yo le diría advertising. Pues básicamente todo el que necesita rotulación soy la única mujer rotulando carros en donde trabajo. Así que es muy interesante. ¿Quién tú eres? O sea, realmente vamos a comenzar con esto. ¿Quién tú eres en mi vida? Porque realmente no lo sé. Pues I'm one of your bitches, bitch. Pero, no, pero en realidad pues nada, mirando como nos conocimos fue en la Jai, digo no, creo que es Intermedia, si estuviste en Martínez, pero nunca hablamos en Martínez, si cruzábamos y esas cosas. Y en la Margarita de hecho, si cruzábamos poquito fue, o sea, nos veíamos, podíamos saludarnos y teníamos una actividad juntos, podíamos hablar, pero no era algo así como somos ahora. Es como que ahora después de grande, es como que, ok. Oye, es que yo no tengo remota idea y esto yo creo que es normal, pero yo no tengo remota idea como tú y yo empezamos a hablar. Por eso, es que nos conocimos, sabíamos de existencia de nosotros, pero hablarnos, pero hablarnos fue random, como que lo que logra Facebook o lo que logra algo. Lo que las redes sociales logran en estos momentos. Literal. Pero realmente, para hablar, para hablar un poquito más del background, yo era bien tímido y ella, y ella se lo puede recomendar, yo era extremadamente tímido, yo era una sombra y ella era, nada. Ella era parte del grupo que yo detestaba en la clase graduanda, que... Pues si tú supieras que yo no era parte de ese grupo, lo que pasa es que ellos me hablaban, pues yo soy como soy, así tan abierta, tan espontánea, y qué sé yo qué. Ella es una persona totalmente extrovertidamente explotadora, para decirlo así, porque no es ni espontánea, porque tú eres cuerda, pero eres explotadora, o sea, cuando tú hablas, es como una éxtasis de energía, que tú dices como que... Y la jodienda es que vacilan y joden con eso, pero cuando estoy se siente, y cuando no estoy es tan... Erika no vino, Erika no vino, y yo, bueno, tú eres como el alma de la fiesta que uno necesita sin haberlo pedido. Algo así. Es como una jodienda. Y sale natural, no es algo forzado. No, claro, es como una persona que cuando las personas quieren encajar como que en la sociedad, buscan como que ser falso, y al contrario, yo no he encontrado nunca que tú eras falsa, o sea, para mí es como... Siempre he sido la misma. Sí, esto no ha cambiado, lo único que ahora tienes es hijo y peleas más. Básica, bueno, imagínate. Es que es verdad que ahora mismo tienes muchas razones por la cual beber. Eso me... Salud por eso. Salud. Mira, ya son tres vacías quedando llenas. No, realmente. Es bien interesante porque yo realmente soy bien selectivo hoy día y yo creo que fue... Todo empezó a cliquiar con las personas porque te he comentado que tengo amistades de la clase graduanda que tú no piensas que son amigos míos. Pero... Y en la clase graduanda ni siquiera me dije... Como que era asociado con ellos o como que... Tú sabes que jangueáramos... Es que... Es que en la high, mira, cuando tú pasabas por los pasillos y casi yo que más, el que supiera de ti... Es más, no mucha gente sabía ni que tú estabas en las batuteras de la liga. A ese nivel. A ese nivel. Hasta que después entonces... Eh... Ok, te veían... Ah, es raro, es raro, es raro, es raro porque tenía una batuta. Es raro. Ahí entonces después que tú estuviste ahí fue como que la gente más o menos te visualizó por lo raro, pero aún así no te conocían. Acabaste de traer algo que yo nunca... Yo nunca había pensado... Lo he pensado y nunca lo hemos hablado entre tú y yo. ¿Cuándo fue realmente en que yo me... Yo mismo me encontré y la gente entendió quién yo era? Porque... Después que saliste del ajá y que empezaste a traer algo. Yo creo que después... Yo siempre digo cuando yo salí del clóset. Yo creo que fue en ese momento. De hecho, sí. Y ya tú... Tú estabas viviendo en Nueva York. Bueno, yo salí del clóset a los 17. Yo todavía estaba en Puerto Rico. Sí, pero no... No tanto aquí en Puerto Rico. Ah, sí, en Nueva York. Cuando estabas en Nueva York y mucha gente te viene a las redes sociales. Acuérdate que hay muchos de las clases que no me importa un bicho si ven esto o no. Hay muchos de las clases que se dan la guía de millonarios de que viajan y qué sé yo que diantre y hay una vida extrovertida. Yo soy yo lo más que viaja que estoy en un avión. Versus yo. Versus, exactamente. Entonces, cuando tú sí te diste a conocer que eras homosexual, o sea, cuando estabas así en la high o lo que sea. Sí, pero no era como marcado. No. Hasta después, güey. Hasta yo me acuerdo que sí, cuando subiste una foto y estabas de rubia. Mírate, ay, y te voy a decir algo, y fue una foto en Speedo. de ahí yo dije que ahí tú expusiste como que te sentías comfortable en tu own skin y todas esas cosas, que ya estabas cansado de estar en un caparazón, todas esas cosas, y de ahí fue que todo el mundo se iba a conocer. Mira, para ya si tengo buena memoria. Tú sabes que lo más cabrón de todo esto en estos momentos, que yo no tengo ni la remota idea de cuándo fue que realmente yo hice Spirit Gum de la vida. No sé. O sea, yo creo que mi estrope... Bueno, por lo menos te lo estoy diciendo en el ámbito de acá. Sí, no, no, en el lado tuyo. Recuérdate que esto, lo bueno que va a pasar en este fucking podcast es que voy a conocer cosas que yo nunca había visto de mí. Pues por eso, yo te estoy diciendo desde mi punto de vista como tu amiga al lado de acá que tan pronto yo vi eso y yo dije, guau, lo que es tener el caparazón tanto tiempo en la high, que la gente de alguna forma u otra te hiciera bullying o todas esas cosas porque piensan que no, pero de hacerte bullying y todas esas cosas que tú saliste y que hoy día ellos piensan, guau, esto, guau, esto me ha cambiado. Y por cierto, que soy más lindo ahora que como era antes porque realmente... Literal. Claro que mi imagen... Todos los que éramos feos, digo, yo me he cambiado un carajo a mi cara. Esperate que yo iba a hablar, yo iba a hablar, yo iba a comentar, pero mi mejor amigo está feo con cojones. Hablemos pues, cuénteme. Jalen, estoy aquí por escucharte. Pues hay otros que no quieren salir del clóset. Eso es como que... Y el diablo. Vamos a mantenernos en la discreción de la conversación en estos momentos. ¿Qué te parece? Este video es monitoreado y grabado por tus amigos de Intude Spotlight, por favor. Patrocinado por Héctor Vega. A joder, y mi nombre está en medio. A joder. No, realmente... ¿Qué culpa tengo yo? No, no, o sea, yo sé, yo sé el lema. Para, o sea, si sabes cómo te pones, para que te invito. Pero ve... Exactamente. Y me dijiste que podía decir lo que me diera la gana y hablar como me diera la gana. Aquí no hay disclaimer en lo absoluto. Nosotros tenemos un rundown, pero el rundown se lo está pasando, pero realmente es bien interesante porque yo no me... O sea, nunca había puesto esto a pensar. Primero que todo que hay personas que me admiran mucho y es por la historia de resiliencia de cuando yo me fui de Puerto Rico a irme a emprender y a hacer mi pasión porque mi pasión es esto, comunicaciones. Pero también he sido inspiración para otras personas dentro de todo. Cuando hablé sobre mi situación de mi expareja, cuando salí del clóset, cuando he viajado, o sea, son cosas que yo todavía sigo preguntando cómo fue eso. Bueno, ¿cómo tengo tu tiempo de metamorfosis y no de resiliencia? Bueno, resiliencia es una palabra que tengo ya como parte de mí, pero sí, lo dijiste correcto. metamorfosis. Tu metamorfosis. Ese fue nuestro nombre de la casera donde noveno grado, gracias. Puta. ¿Cómo tú te recordaste de esto? Metamorfosis. Y que además de metamorfosis en vez de poner una mariposa me hicieron un perro. En la camisa. Con la camisa de esa gris de menta que era bien fea y el perro era marrón. Exacto. ¿Sabes qué son camisas? Esa camisa se me llenó de hongo, ¿verdad? Yo no sé por qué yo la voto todas después que salgo de la escuela. Algo que todo el mundo la firme. Ay, qué linda, dos semanas y la voto. O sea, vamos a ver claro que yo era flaco, era más negro de lo que yo soy. Literal. Porque ahora mismo yo estoy claro, pero antes yo era negro, carbón, casi, casi literalmente era un fosforito, recién, recién quemado. Los fosforos son rojos. No, 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 dije recién quemado. No, no, recién quemado, pues sí. Recién quemado. Por eso la aclaré. Pero no eras tan negro así, tan como un carbón tampoco. Es que no era ni negro, era como que literalmente no. Eras más indio. ¿Y ahora no lo soy? Ahora eres casi de mi color. Esta camisa brown tiene más color que tú. Ay, qué tipo de cara. Es como que no. Ay, antes no, antes, espérate, espérate, y ahora tengo tatuajes eso, que eso quiere decir que me entré a la metamorfosis y me puede querer rebelde porque realmente ni, yo creo que ay, perdito, mira. No, pero ni eso, si tú me vienes, si podemos hablar de el Héctor de esa época al Héctor de ahora, el Héctor de antes no hubiera hecho esto. No, no hubiese hecho nada de lo que has logrado hoy. Así que yo le di gracias a Dios y como te lo comenté en algún momento, que qué bueno que saliste del closet por completo, que qué bueno que ya no te escondías en ese taparizón, que confiaras en ti. Una de las conversaciones también que tuve contigo fue eso como que, o sea, creé en ti, creé en ti y en tu potencial. Creo que cada proyecto que has hecho le preguntas a estas mismas ciertas personas y es como que, cabrón, ¿por qué dudas de ti? hola, me han ganado de meter este... Sí, es como que... Es como, o sea, yo no... Esto es otra conversación que voy a tener en algún momento y creo que me voy a tener los pantalones bien puestos en algún momento para decir exactamente el respaldo que me ha dado más mis amistades que mi familia. ¡Ojo! Eso siempre. Por eso es que esta es la pregunta clave. Ajá, ojo, porque dije, voy a hablarle el tema porque las personas, mi familia es media, media changa y van a decir todo lo contrario, pero en... Que familia no lo es. Sí, pero en efectos hoy día no me interesa, pero nuevamente hay que hablarlo, hay que comentarlo porque hay personas que no cumplen sus sueños, no cumplen sus sueños porque están pensando en otras personas, están pensando en lo que piensa su mamá, su papá, su hermano, su tía, su vecino, el novio, la novia, todo el mundo. Ya llega un punto que tú dices, porque... La vida se mueve exactamente cuando tú te muevas, no cuando otras personas deciden que te muevas. Exactamente. Y eso es algo que más adelante, nuevamente, en otro episodio, voy a hablar sobre esos pensamientos limitantes que... Familia versus amigos, porque eso es algo que alguien tiene que hablarlo. Hay muchas hay muchas conversaciones sobre eso. Y... Ay, me pica, me acaba de picar esta mierda. Bueno, pues... El tío José sigue pensando de la familia. ¡Qué carajo! Mira, sabes, es que es de parcarajo. No, pero sí. El día de hoy me causó esta curiosidad de abrir este episodio con el tema de... Que creo que para ser amigos no tenemos que estar... Y... Y me causa... Tengo mucho opening porque... Hay tipos de amistades y yo tengo per se de que mis amistades son mi jerarquía. Tengo mis mejores amigos. Tengo mis amistades de diferentes cosas porque hay amistades que yo no le comento... A mis mejores amigos yo le comento todo. Mis proyectos, mis ideas, mi vida personal, mi vida sexual, mi vida... Eh... Mi vida de... Financiera. Todos esos... Esos mis mejores amigos. Pero tengo amistades... Tengo ciertas amistades que yo solamente hablo con esas amistades para ciertos ámbitos en específico. Sexual o... Sexual o financiero o financiero solamente o de mis proyectos. O sea, ese tipo de cosas. Cuéntame... Hay amistades laborales, hay amistades que vienen siendo simplemente viajeras. Hay amistades... Oye, ¿tú no estás en contra con amistades que vamos a viajar? Sí, ah, pero yo me apunto y de repente ya se acabó. Es que... Y actually tengo eso... Tengo eso... Creo que mi 30% de mis amistades son viajeras. Yo las he conocido por viajar. Pues por eso. Entonces, pues, amigos por viajar, amigos... Mejores amigos. Yo tengo mis amistades laborales y una vez tú te vas de ese trabajo dime tú si sigues o no en contacto con ellos. Y en el trabajo son como si fuesen los besties mejores amigos. De hecho, sí, no. Tengo una que fue laboral pero todavía ayer la vi gracias a Dios y eso. Hay amigos presentes, hay amigos ausentes, y ahí está el detalle. O sea, ¿qué es para ti? Primero que todo, ¿qué es para ti un amigo? Chon, chon, chon. Esa es la verdad. Ok. Sí. No, no. El tipo de amigo, o sea, para mí, o sea, es que yo no puedo tampoco definir qué es amigo en general. O sea, si lo busco en el diccionario yo no voy a... Quiero hablar sobre la experiencia. Yo creo que es esa persona que digo, si los que no creen en Dios no digan Dios, si los que no creen en nada pues no digan otra cosa. Y si no creen en nada. básicamente son en mi concepto y en mi contexto lo digo en lo contextual. Es esa persona que la vida, mejor dicho, te pone en el camino que resulta ser tu cómplice, tu confidente, cosas que quizás con tu familia no puede serlo. Y es como que una familia que te regala la vida extendida, del cual pues las cosas buenas y malas las haces con ellos a escondidas. O sea, yo digo que los amigos son como son los hermanos que tú en tus núcleos no tienes. Pues yo tengo hermanos pero pinche madre, güey. No, yo tengo hermanos, o sea, yo tengo siete, pero no es la relación la relación que yo tengo con mis amistades es más como hermanos que mi mismo hermano. Literal. Hacen hasta más por ti de lo que tus hermanos a veces pueden hacer o puede, tu familia puede hacer. Por eso te digo que creo que para ser amigos no tienes que estar, no tienes que ser relativo, relativo a tu sangre. Pero es un ejemplo también y lo que te dije entre presente y ausente, un ejemplo, tú y yo somos súper panas, mejores amigos y no estamos presentes todo el tiempo. Pero aún así sabemos de la vida de cada uno y de los proyectos de cada uno de las cuerdas. ¿Tú entiendes que la mitad debe ser forzada o es sinergéticamente puesta? Tiene que ver con la sinergia. Sí. Porque aquí yo vengo con muchas preguntas, con pocos datos, pero muchas preguntas. ¿Por qué? De hecho, puedes tener un ejemplo y te voy a dar un ejemplo y tú sabes vivido que puedes tener una amistad o un mejor amigo que tuvo bastantes años en tu vida y que de repente... Podemos hablar sobre el tema sin mencionar el nombre. Pues sí, no me molesta. No, porque digo... Y que no se expande el por qué. No, no, pero cuenta tu experiencia y yo, obviamente, porque esta conversación la hemos tenido cientos de veces y a mí no me molesta vamos a ponerle... ¿Topo? No, no, bien novelero, Rigoberto. Alejandro Rigoberto y Lindes Torres. No, ¿cómo se llamaba ese? Mario, Mario, Mario. Vamos a ponerle Mario. Vamos a ponerle Mario. Mira, ¿sabes qué? Ay, no. No. Vamos a ponerle a Rigoberto, entonces, bien novelero. Vamos a llamar... La gente en los comentarios, por favor, dime cuál es el nombre del amigo imaginario de Erika, porque se está buscando nombres, realmente. Yo lo puedo llamar Patricio. No, porque... No, güey. Bueno, Bobo y Bruto como Patrick. Esto es para una bebida. Pero vamos a ponerle Patrick, Patrick. Cuéntame el bochinche. No, porque piensan en el nombre y no tienen ese nombre. Mira, voy a hacer como los creadores de contenido. A, S, M, R con Patricio. Vamos a hacer otro. Vamos a ponerle Pepe. 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 Ese Pepe fue mi mejor amigo desde el grado 11 que nos empezamos a conocer. ¿Qué pasa con Pepe? Que Pepe en el grado 12 tuvo una novia y esa novia lo alejó de mi vida. Nada. Tuve a mi hijo, tuve a por el mundo y qué sé yo qué más y Pepe llega y me dice ¿dónde está? Bueno, como nos conocemos desde el novia, ¿no? Cuánto esfuerzo tiene con la amistad, pues, ocurrió que estamos todos juntos y qué sé yo qué tiempo. Pepe, además de tener mucho de esto, no sabe qué es, si es o no es. porque después de estar con esa última novia no ha estado con más nadie, ese Pepe. Y pues, Pepe... Es mucho, es mucho, es mucho, es mucho. No, dale, dale, dale. Que me gusta el bochinche, o sea, me gusta este bochinche porque esta historia cada vez se pica y se extiende. Sí, no, pero Pepe, nada, Pepe estuvo en mi vida, estuvo tantos años. Cuando me mudé a Puerto Rico, Pepe visitaba mi casa casi todos los fines de semana. nos quedamos en el B&B, en Río Grande y todo. Pepe, o sea, para la gente que nos ve afuera de Puerto Rico, ella está hablando de la región de Puerto Rico, Río Grande, es un pueblo, por si acaso. Ajá. Exacto, perdóname, Río Grande, R. PR en la casa. PR en la casa. PR. No de eso. pues nada, todo normal, todo fluyendo, todo eso. Así que, cuando se entera que tengo pareja, se me está apareciendo en mi vida, a ti, chum, y sea, macho, y sea, macho. Para personas, para personas que, por si acaso no estén escuchando y ya está teniendo problemas de conexión, está hablando de su amigo Pepe, Pepe, y Pepe era, es, era, o es, o sigue siendo en el futuro, porque el universo puede mentirnos en algún momento, que Pepe era su mejor amigo, y su mejor amigo la dejó de hablar, y su mejor amigo desapareció, se fue con los Panchos, con Santurce, Sanzoncino, se fue con Betty la Fea, se fue con todo el mundo, menos con ella. O sea, Pepe. Se montaron una antena, ya mismo montó una antena. Pepe, Pepe se fue con los Panchos y se fue con Teresita, se fue con Teresa, se fue con la madre de Teresa Calcuta, con cualquier persona. No, se fue con Raquiti, Raquiti. Yo tengo una opinión, y esa opinión es malida, y si esta persona literalmente ve, no estamos mencionando su nombre, pero su nombre es Pepe. Pepe. Jurisdicción, no es nada contra tuyo, la experiencia de este evento. Dile tu opinión, que lo que tú piensas. ¿Estás segura que tú quieres que yo diga eso? Sí, tú le vas a decir a Pepe lo que tú piensas. Realmente, realmente yo pienso entre las amistades y este tipo de amistades que transicionalmente se van de nuestras vidas, tienen, y se van de esta manera drástica, porque si tengo entendido, Pepe estaba muy conectado con tus hijos también. Sí. Y aquí donde yo vengo con la responsabilidad de las personas y las amistades, por eso digo como que las amistades, creo que para ser amigos no debes de estar enajenado con tus hijos. Pues mira, en opinión así, o quizás no tener el cuidado de que vean cosas, porque se confunden. Yo no estoy de acuerdo en ese aspecto de que estén conectados con tus hijos, porque tú sabes cuando una persona anda por vida, en tu vida, o sea, y vamos hablando de amistades y pareja, eso es sinergia, es como nosotros, nosotros sabemos que hasta viejitos, nosotros vamos a ser amigos. Sí, bitch, tú te vas de mi vida, tú te vas primero, yo vengo y, no me voy a tirar en la caja, pero me aseguro de que la caja esté bien blimblimeada y bien blimblimeada. y no quiero que hagan miedo porque sé que esta cabrona va a decir 20.000 cosas menos lo que tiene que decir. Ella ni siquiera va a ser literalmente un Edoji serio. Ella va a decir todas las cafrerías, vulgaridades y secretos que yo le contaba a ella de mí. Pero... Y después alineo a todos los que no quisieron estar contigo de lo que se perdieron, cabrones. La puta. Que se perdieron de esta perra. Así mismo. Yo me lo tengo que imaginar. No, pero... Es mala, pongo hasta en cristal y todo. Es aquí, es aquí los difuntos que no estuvieron con esto. Ahí mismo. Así mismo, tú te imaginas la lista. La lista, bien cabrón. No, pero hablando de Pepe, mira, realmente es bien triste y lamentable que personas se vayan de nuestras vidas tan drásticas sabiendo que hay una correlación con personas que no tienen la culpa de lo que pasó y mató y si somos amigos porque esa es la palabra que yo en estos momentos me molesta. De hecho, Pepe habla con mi hijo mayor. Y nuevamente, pero perjudica la relación de otras personas, de los otros que por ejemplo, por ejemplo, yo sé que Pepe tiene la relación con el nene mayor. Exacto. Pero hay personas que literalmente se van de la vida drásticamente y no se van cerrando ese capítulo y los niños que no entienden esa emoción y por eso digo, es bien responsable e irresponsable meter a una persona amiga, a una relación de familia, nunca o familiar. ¿Cómo tú haces? Y que tú no le puedes dar explicaciones a tus hijos porque ellos no entienden. Correcto. Y no es que tengo que darle explicaciones porque yo no tengo ninguna obligación de darle una explicación a mi hijo de lo que hago o no hago. No le doy explicaciones ni para dónde voy. Pero para efectos, como dije, vamos a hablar de Pepe porque si vamos a hablar de alguien, vamos a hablar de bebé que es un buen ejemplo. Pero Pepe simbolizaba algo paterno para tu hijo. Algo cercano a eso. Sí, pero es paterno como un símbolo paterno. O sea, no es que sea su papá, pero es un símbolo paterno, masculino fuerte de representación de un carácter de cariño. O sea, es un aprecio de papá o de paterno en el cual identifica que y no es que todo el mundo sabe que no es su papá y él también, pero dentro de esa característica es como un cuidador. Yo creo que fue más en lo en lo vamos a salir porque tampoco todo cuidador tanto. Es como que nada, un amigo que vamos vamos a salir, vamos a janguear, vamos a bandidos janguear. A tu hijo no creo. No, pero sí fue como que un amigo grande marcado para por lo menos ser mayor. No lo veo como más figura paternal para el mayor. Fue como amistad más grande, más chévere, como que me entendía con él. Tengo a alguien que te vacina y me entiendes. Yo lo veo de esta manera porque como es un niño todavía no sabe la representación de un amigo para mí pensar porque las personas mayores, yo lo veo y nuevamente esta experiencia me da mi percepción porque yo nunca no he opinado de este tema pero estoy poniendo mi percepción sobre la misma y yo sigo diciendo que es un símbolo paterno, no es una amistad porque yo creo que más para el grande que para los pequeños. O sea, porque es para efectos es una persona que representa algo, lo respeta y no pasa ciertos límites o actitudes que con otras personas que son amigos puede pasar. Exacto, pues sí, en ese ámbito. Pero nada, ya te parece esta de mi vida puede entrar a la tuya porque tú añadiste. Tenías que soltar eso ahora que jodiendo la cuñeta. Pues sí, pues sí, me puedes sacar la información, Pepe, ¿qué pasó, Pepe? Si yo me marcharía, no te mentía, no te mentía. Yo le puedo decir, yo le puedo decir, si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento, si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé, estaba loca, si una vez dije que te amaba y que por así la vida daba, si una vez bienvenidos al karaoke de Friends. Es error, es cosa no. Bienvenidos al karaoke de Friends, este es el primer episodio, yo no me quiero imaginar con lo que pasa con los otros episodios. Cuando se cambia el tema para chan, chan, chan. Ok, y obviamente la última pregunta dentro de este tema, de este episodio es ¿para qué existen los amigos? Para joder, para vacilar, para beber, para jangiar, para salir, para beber, para meternos droga, para de todo. La gente no sabe lo que yo dije, qué bueno. Para todos, para todos menos, para el chacachaca. Eso dicen que no daña la amistad para sí. Eso no daña la amistad. Baby, no daña la amistad. Dependiendo, porque hay unos que no están preparados. No están preparados para el tema. No están preparados. Exacto. Eso dejan en el siguiente episodio. En el próximo episodio vamos a estar hablando de ese tema en particular. Pero, pero, ¿para qué existen los amigos para mí? Los amigos existen obviamente para apoyos. Me trajeron un ritmo. ¡Eso! Ya llevo cinco contigo aquí. Pero ya se supone que ya estés calmada. Ya terminamos ya casi. Ah, ok. No sé seguir. Es que la conversación está buena. Pero a todas las personas, ¿qué piensan? ¿Qué pregunta tienes en tu cabeza en estos momentos? ¿Qué piensan sobre los amigos? Y la pregunta de la noche de hoy es creo que el mismo tema. ¿Qué crees tú que los amigos no deben de estar? No tienen que estar en qué? ¿En qué tipo de cosas los amigos no deberían de estar? ¿En qué cosas los amigos no deberían de estar? Sí, el tema de hoy creo que es, creo, creo que para ser amigos no tenemos que estar. Pues por eso, en lo que yo te dije, presente todo el tiempo porque tú tienes tu calendario bien ajetreado, un ejemplo, o tienes muchas cosas. Yo tengo mi mi vida, que tengo mis hijos, tengo mi trabajo, tengo mi pareja, pero aún así, dentro de no estar presente lo estoy. Yo creo que es estar atento. Yo digo, dijiste algo que literalmente lo voy a traer en el próximo episodio porque vamos a estar hablando de eso en ese próximo episodio, adicional a las las confesiones de amigos que hacemos y el pacto de amistad porque para mí eso es, para mí es bien importante el pacto de amistad y aunque nosotros no tengamos una regla de amistad, dentro de nuestra amistad hay un pacto. Incluso Somos leales y la lealtad te provoca No lo digas ahora, dilo en el próximo episodio porque esto es literalmente fundamental, lo dijiste y yo pensaba que no ibas a decirlo en general, lo dijiste. Ah, pues está bien pues terminamos con este con la palabra lealtad. Lealtad, lealtad, quédate ahí. A todas las personas que están viendo este podcast a través de Into the Spoiler TV en todas las plataformas digitales de Spotify, InWast, Apple Music Podcast y YouTube, en los comentarios en la cajita la pregunta de la noche de hoy es ¿qué tipo de amistad tú tienes y qué tipo de relaciones de amistad tienes con tus amigos? Y si te identificaste con nosotros, cuéntanos cuál fue el mejor momento de la noche de hoy que realmente hemos trabajado nuestras personalidades fuera de lugar. Normal. Normal. Hashtag normal. Normal. Así que cuéntanos en la parte de abajo, en la cajita de los comentarios, dale like y suscríbete a nuestro canal de Into the Spoiler TV. Gracias, Erika, por estar con nosotros. Y esto fue Friends Podcast. Bye. 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 Bye.